hey guys this is ever for ever gracias por acompañarme un nuevo vídeo su gran amigo ever for ever the only one hey guys this is ever for ever otro vídeo más en honduras señoras y señores me encuentro con mi bella a ida forever con un tremendo bronceado en el caribe hondureño qué tal no aquí inventando siempre conociendo lugares que sean locales y el día de hoy estamos en dice bienvenido a la comunidad garífuna de barra vieja una comunidad central hace ancestral fundada en el año 1858 bueno todo es playa este día todo es playa y vamos a entrar a a la comunidad garífuna barra vieja y allá no espera el agua de coco por aquí vamos ay qué bonito comunidad garífuna barra vieja pero creo que aquí le dicen también miami miami vamos a ir hasta la puntita ya a ver a ver si logramos encontrar a las personas que viven por aquí se ve bien blanca la arena bueno hemos entrado a la comunidad viven de la pesca vamos rumbo a miami así se llama la comunidad la última comunidad que termina esta carretera miren qué bonito este paisaje los cocos palmeras palmeras la playa ranchitos típicos muy poca gente vive aquí y como pueden ver miren de vamos como bambú palito de madera creo que son esas esas casitas y como bambú palmeras la primera casa destruidas esta bonita de madera también está hecha creo yo concreto y madera borrada de madera muy bonita y allá al fondo el mar caribe ya no se mira se ve más humilde todo ya no se mira lo de ay donde nos llevaron la vez pasada ya estamos cerca si miren qué bonita la playa bueno ahí está la playa belleza y allá está punta sal ah sí estamos cerca allá está punta sal mira ajá ya a ver es que aparte allá en la punta por las ventanas se las pueden encontrar vamos a seguir el camino vamos pasando una cabaña muy bonita qué bonita pura madera todo aquí niños mi niño aquí en miami ya en miami aquí vaya gracias qué bonito bueno y vamos a la ciudad de miami miami honduras miami chico miami voy a hacer miami tela honduras así vamos recorriendo la ciudad de garifuna más remotas en las costas de honduras este si está bien adentro como una media hora quizás 40 minutos casi pero ya saben que somos bastante aventureros siempre andamos buscando lugares así exóticos exóticos bonito caminando como conociendo el lugar con su radio bluetooth es el ejercicio bien sudaditos es que bonito ese paisaje de coco y playa esta es la comunidad de miami miami voy a dejarlo aquí porque ahí viene más mar arena sol oh wow son como playas virgenes aquí si playas virgenes sabes que las comunidades de garifunos protegen mucho sus tierras si no quieren que sean explotadas y eso es cierto y eso es cierto ayer estuvimos hablando con un garifuno Héctor y nos cuenta eso de que ellos tienen sus propias leyes sus propios reglamentos que belleza y aquí tenemos el lago miren que belleza de un lado la playa y del otro de un lado tenemos un lago ya y del otro lado vamos por la playa y vamos como en una bahía miren casas de madera ya como viven los garifunos creo que aquí ya nos metimos en la arena parqueo dice aquí llegamos aquí tampoco claro no sigue y aquí está el lago escápate a los Olingos Lounge un lugar más relajante no hombre imagínate un pedacito de tierra nos divide entre el lago y el mar si increíble bienvenido a EcoTours la laguna la laguna tenemos el EcoTours Parque Nacional Yanet Caguas 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 estamos muy cerca de Punta Salvia si super cerca cada vez nos vamos acercando más agárrate ahí restaurante Chela Chela yo creo que aquí topamos si seguimos quedamos seguimos seguimos ay aquí hay gente vallándose miren los palitos de coco Miami y aquí termina la laguna creo que sigue para allá ahí está un hotel un parque exclusivo hoy Garífona Yesa Yesa hasta dónde llegue esta calle mucho gusto cuál es su nombre Arnold Arnold sabes que somos de El Salvador y andamos visitando todos los pueblitos garífonos para aprender de la cultura de ustedes está bueno son alegres ustedes para dónde aquí no hay tristeza a todos dicen así es que así es así es si pues mientras hay vida hay que darle gracias al señor hay que hablar reír y sin problema y viven en paz también eso veo yo por la naturaleza pues si hasta dónde llega esta calle miren mi hermano usted tele por allá van ahí donde finaliza la calle usted puede dejar su carro ah es doblado si es doblado si ahí está ahí va la barra ahí hay bastante gente pescando ahí hasta ahí termina y esta es la comunidad ¿cómo se llama la comunidad aquí? Miami Miami y que de Miami se vinieron todos para acá o qué? no 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 el nombre el nombre Miami Miami bueno encantado ¿cuál es tu nombre? Arnold Arnold mucho gusto cuídate gracias muchas gracias que alegres se dan cuenta que bonita la cultura de ellos pero lo que pasa es que son sencillos no pierden su humildad esa es la clave aquí hay banquistas ya hay turistas ya se puede usted quedar por acá yo creo que por aquí vamos a tener que ir dejando el carro porque ya por ahí es arena miren que bonito hola 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 aquí se puede almorzar viene mucho turismo parqueo si aquí ya topamos por aquí te puedes estacionar creo yo de una vez y vamos a almorzar aquí 100 dólares parqueo 100 de pila hasta mesa de billar tienen bueno y hemos llegado a la comunidad Miami miren como ustedes pueden ver gracias mira hijo ven y aquí por toda la playa se puede llegar hasta Punta Sal no va y mira y vea que esa laguna desemboca por allá se cerró y se puede y en moto se puede ir tampoco bueno ah ok solo en lancha solo en lancha y cuánto cobran de ir para ir hasta allá el muchacho que le preguntó si tenía suelto va a averiguarme cuánto lleva hasta Punta Sal por dos personas digo yo ajá bueno y aquí estamos preguntando miren de Punta Sal de tela queda más lejos que de aquí miren aquí lo podemos apreciar ahí está Punta Sal si de allá donde estábamos en la encenada es más lejos es más lejos todavía y aquí hemos venido en vehículo hasta las últimas costas de tela Miami Miami muy bonito miren toda la gente viene a relajarse a echarse su coctelito su minuta o granizada creo que le dicen granizada le dicen aquí raspado raspado allá está miren muy bonito y vamos a levantar el tron ya como las das que bonita como se llama eso pan de coco pan de coco y esa que las elabora yo ah usted la chef oh yes oh yes esa hey y porque ustedes los garifos no son tan alegres ah porque así estamos así somos verdad que si todos miren todos son alegres de verdad y me gusta y viven como en paz tranquilos que bonito miren ese pan de coco como se elaboró como lo elabora ese pan con coco harina harina azúcar al gusto sal al gusto y este es el pan de cada día de los hondureños del garifono si bueno la felicito suerte con su venta amén suerte sabroso probalo de una porque está ahí aquí le voy a decir que está súper excelente de una se le siente el sabor a coco verdad que sí así es bueno felicidades gracias 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 por darnos las palabritas oiga yo sé yo sé que es penosa pero lo alegre no se lo quito para nada gracias 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 y aquí estamos en miami pero no miami estados unidos no que miami tela miami fish eso miami fish qué alegre qué alegre el carisma de ellos pa no 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Ajá! Pura salsa. Bueno, nos vamos alejando. Estaba muy lleno para comer, para almorzar. Sí, van a tardar 45 minutos para preparar nuestros alimentos. Y decidimos partir. Mira, ya están las cochinos, mira. ¿Ya las viste? ¿Estas son? Sí. Vamos a ver por aquí. Vale, mira. Lo voy a explicar. Lo voy a explicar. Hemos tardado casi una hora para llegar aquí a Miami. Y aquí, totalmente disfrutando de este ambiente con la laguna a este lado. Este solo es un brazo. Un brazo de la laguna. Me estaba contando uno de los locales que tiene 48 kilómetros. Es grandísima. Es grandísima. Es grandísima. Es grandísima. Es que está atrás de esos panclares. Esos panclares. Es solo un brazo. Es solo un brazo. Wow, increíble. Mira, qué bonito. Fíjate que quisiera levantar el drum para mostrarla a la laguna. ¿Será que logras? Tengo que levantarlo alto. Muy alto, muy alto, muy alto. Sí. Bueno, y venimos saliendo de Miami. Puras palmeras. Una comunidad garífona. Ahí van con su bolsita de pan de coco. Pan de coco. Compramos ahí nosotros. Van a estar viéndolo en el video. Compartimos un poquito ahí. Colaboramos con los locales. Una señora muy alegre. Garífona. Se le caracteriza por su ambiente. Mira, yo admiro la dentadura que tienen. Qué bella la dentadura. Fuerte, ¿verdad? Bonita y blanca. Pareja. Muy fuerte. Se le ve muy limpia, blanca. Sí. Pero, ¿sabe por qué? Héctor, ayer no estuvo contando con el amigo que es doctor, que es garífona también. Que ellos no consumen comida chatarra. Eso. Ahí el detalle. Pescadito, aguacate. Camarón. Todo lo que tiene que ver con marisco. Hombre. Todo lo que tiene que ver con marisco. Por eso. Por eso tienen esa dentadura muy bonita. Ajá. Y la piel también, bien sólida. La piel, sí. Claro. Bueno. Proteína pura con omega 3 ahí. Correcta. Ahí estamos. Voy a parar por aquí. ¿Nueve? Por ahí un hermano hondureño me dijo, pruebe los cascos, son como los jocotes, pero no, saben diferentes. Es como una parrita que me imagino que en el área costera nada más se ve eso. Pero ve, aquí están, ve, son similar a los jocotes. Pero a diferentes sabores. Ah, no. Ya lo voy a probar yo porque es primera vez que como es. Próbalo, probalo, proba. Cacos. No son tan dulces. Pues tiene un sabor así como, le decimos nosotros, tetelque. Pero quizás porque le falta todavía un poquito para estar en su punto. Puede ser. Pero está rico. Sí. Buen sabor. Primera vez que probamos esto. Y miren. A la orilla de la playa. Tipo allá por Palm Beach. West Palm Beach. Bonito, miren que uno corre sobre la A. A1. A1. Bello el panorama. ¿Qué te pareció el caco? Esas son las parras que los dan, creo yo, eh. Ahí hay. Aquí están los cacos, ve. Esos son los cacos, ve. Va a bajar otro parra. Voy a agarrar unos que están grandes. Vamos a bajarnos. Pero es que hay una cantidad de parras como esta. Pero imagino que no hay problema con esto. En todo el camino, costero, miren. Aquí están, ve. Vamos a cortar dos nomás. Ya, suficiente. Te voy a dar uno que esté madurito. ¿Será que la planta se llama igual? Cacos. Cacos puede ser. Bueno. La planta de cacos. Si alguien es de Honduras. Nos puede decir. Si es una planta, si es una mata. O si se llama la planta caco. Etcétera. Bueno, y sigamos el camino. ¡Juegue! Recordando a mi amigo. Calleja. Calleja 503. ¡Juegue! Siempre lo recordamos a mi amiguito Callejas. Un saludo para la familia. Blanda Verde. Un saludito para el driver. Como ustedes pueden ver, mucha gente circula para. A Barra Vieja. A los restaurantes que están al final. A la comunidad de Miami. Y les piden una colaboración. Para poder mejorar la escuelita. De Barra Vieja. Así es. Así es. Nos vemos. Cuídense. Y es la escuelita. Satuye. Comunidad de Barra Vieja. Creo que necesita techo. Techo nuevo. Techo nuevo. Se ve un poquito viejito. Bueno, ya les colaboramos. Apoyemos. Si vienen por aquí. Les piden un apoyo. Es para su escuelita. Así que apoyemos por favor. Y estas son las típicas casas de madera. Caballitas. En alto. Sí. De la comunidad de Garífonas. Exactamente. ¿Sabes por qué las han hecho así? Porque al otro lado está el lago. Ajá. Ajá. Y es como un manglar. Exacto. Bueno. Bueno, bueno, señores. Seguimos el camino. Andamos paseando por Honduras. Miren qué bonita. A la hermana República de Honduras. Lo felicitamos. Ceiba, Corozal y Samba Creek. Otras comunidades garífonas. Eh. Da la casualidad que todos los hermanos garífonos viven a la orilla de la playa. ¿Ya? Pero queremos convivir con ellos. Seguir conviviendo y conocer sus comunidades, sus costumbres. ¿Verdad? Y a la misma vez conocer estas bellas playas que tienen del Caribe. Excelente. Muy bien. ¿Qué puedes decir tú de las playas del Caribe? Bonitas. Preciosas. La gente muy amable. Diferentes a las del Salvador. Definitivamente. Sí. Sí. La gente muy amable siempre. Bonito. La verdad es recomendado. Vengan a Tela. Tela es un... Bueno, esta es nuestra segunda vez, pero no habíamos conocido tanto. ¿Vinimos en excursión? No, venimos como mochileros. No, venimos mochileando. ¿En bus? Esa vez nos traímos a mi mami y nos vinimos en bus. Ajá, pero no pudimos, no logramos conocer más comunidades porque andábamos en bus. Es más difícil. Y ahora nos vinimos en carro, ya uno puede movilizarse un poco más. Conocer diferentes lugares. Bueno, y vamos saliendo de la comunidad. Ya nos vamos a despedir de la... De la arenita. Por ahí hay un señor vendiendo cocos. Y por aquí es donde entramos. Que dice el rótulo que están desde 1858. Bienvenidos a la comunidad garífuna de Barra Vieja. Una comunidad ancestral fundada en el año 1858. Y llegamos hasta el lugar que se llama Miami, que es la punta. Hasta donde llega esta carretera. Y hay un bonito restaurante. Y de por sí mucha gente está yendo a ese restaurante. Miren, como ustedes pueden ver, ahí viene otro vehículo. Va rumbo hasta Miami. Yo creo que es la hora. ¿Qué hora son ahí? La una. Una de la tarde. Bueno, tenemos que buscar alimentos. Y seguimos con el videíto. Bueno, Aida. Hemos salido de la playa. Se ha puesto un poquito oscuro. Ustedes pueden apreciar el topaco. Y vamos a ir a unas montañas, a unas cascadas. ¿Cómo se llaman las cascadas? La ansiedad. ¿Anciedad me olvidó? Ansiedad. ¿De tenerte en mis brazos? No. Yo vamos a ir a unas cascadas, pero... La ansetilla. La ansetilla. Pero son unas cabañas presión. Son unas cascadas muy bonitas, grandes. Pero se ve que está cerrado por allá. Pero está cerrado para llegar hasta allá al cielo. Y se ve que está lloviendo. Pero hemos salido de Miami, de la ciudad de Garífona. De Tela, pertenencia a Tela también. Ya cerca de Punta Sal. ¿Y qué te pareció ese trayecto? Correr por toda la playa. Bonito. Ver solo playa. Ya cuando llegamos a Miami, vimos el lago. ¿Verdad? Un lago muy bonito. Al otro lado del lago hay otra comunidad de Garífona también. Pero se entra por otro lado. Son como una hora, veinte minutos de trayecto sobre esta carretera. Para llegar a esa comunidad. Mira este paisaje de la carretera. Qué bonito. Miren el paisaje de cocos. ¿De palmas? Palmas son porque no son coqueras. Son puras palmas. Miren qué bonito. Ya. Y esto es lo que andamos disfrutando. Ya no vamos a ir a la playa. Ya no vamos a ir a la montaña. Ya vamos a ir a un río. Por hoy. Por hoy. Vamos rumbo a San Pedro Sula. Ustedes saben que de repente se cambian los planes. ¿Verdad? Solo podría comer papá y ya pueden creer ustedes. Papá y chiquen vamos a ir a comer. Pueblo pampero mejor. No, le pega tres patadas el papá y chiquen. Solo por ir a comer papá y. Vamos a comer quejun rice con biscuit. Ay, por ahí me estás diciendo. Ever, baja su mierda de peso. Pero estás de vacaciones y qué pues. Sí, ahí me disculpan si pierdo un poco la dieta. Mira, que te suba unas cinco libras. No, no, no. Al regresar de mi vacación voy otra vez con mi régimen estricto. No, y viene la nueva noticia que vamos a ir al gimnasio juntos. Porque seguimos, voy a inscribir. Me voy a inscribir. Por fin. Tengo que darle una buena circulación a las piernas. Siento a veces que me duelen las rodillas y esto y lo otro. Y es por la falta de circulación de sangre. Es necesario ejercitarse, moverse. Yo después de que comencé a hacer ejercicio. No, hombre, yo me siento muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque como mi trabajo es estar sentada todo el día. ¿Qué es lo que pasa? Ya yo ya me estaba mareando. De repente cuando me levantaba me faltaba oxígeno del cerebro. Obviamente la falta de ejercicio y todo eso. Pues no ayuda. Pero hoy me siento mucho que mejor. Gracias a Dios. Pero ahorita que regresemos de la vacación. Vamos con el régimen otra vez. Y vamos a ir al gimnasio juntos. ¿Sabes por qué he tomado la decisión de ir al gimnasio? Ajá. Bueno, para mí no es difícil. Lo que pasa es que yo antes llevo a un régimen con las pesas. Era un vicio. Era un vicio. Entonces entre más crecía, más quería. Entonces, pero ahora no. Pero que se te haga no un vicio, sino que nada más que lo hagas por salud. No, ahora va a ser solo por darme mantenimiento. Y otra cosa, cuando ando zapatos y manejo distancias largas, siento como que se me tuyen los pies. ¿La mala circulación? Correcto, por la mala circulación y como me amaron los zapatos, como que fui guardia, me los amaro tan fuerte que a veces me tengo que soltarlos en el camino. Pero este día, como es playa, ando en sandalias y no me duele nada. Más que todos andamos de vacación, nada me duele. Ando feliz, galán, contento. Bueno, y de esta manera vamos a cerrar este video. Suscríbanse a mi canal, denle like, compartan con sus amigos, denle los comentarios que son muy importantes. Toquen la campanita para ver todos los videos de primicia. Regálenos su like y vean los comerciales porque de esa manera es como andamos en Honduras. Ingeniando en Honduras se despide de ustedes su gran amigo. Ever, forever, the only one. Bye, bye. Bye. Gracias a todos por ver los videos de Ever, forever, se despide su gran amigo. Ever, forever, the only one. Bye, bye.